Este 8 de marzo a todas las mujeres del mundo Pero claro, en estas mis palabras me convuevo más Y me preocupo más Y me duele más Por esas que están en los países socialistas Donde los sueldos no alcanzan Donde no tienen seguridad alguna Donde realmente no hay ninguna igualdad para ellas Aunque en España, bueno, presuman el gobierno de Zapatero Que hay un ministerio de igualdad Eso realmente es un edificio que está allí Porque realmente no significa nada para el pueblo Que hay de igualdad ninguna Y el caso de Venezuela, por lo menos, todo eso Seguro que el pueblo Chávez canta Claro, porque como el discurso de él es populista Él quiere hacer como los artistas Que el pueblo los admire por la voz y eso Pero él ni voz ni nada Ni voz como cantante Bueno, eso es imposible Que la tenga porque nunca la ha tenido Y tampoco, bueno Hacer ver que vale Porque ha demostrado desde que entró el gobierno Que no vale Por eso son estas palabras que yo dirijo Solamente a Hugo Chávez Frías También al señor Zapatero A los que están, por supuesto, en Cuba En todo el grupo de la coalición El Agua A las mujeres de China Yo me he apiado de todas esas personas Esas mujeres, bueno Que han entregado su vida Que han votado Que han resistido Todas esas dictaduras Tan sangrientas Donde no existen derechos humanos Ni existe nada Y al mismo tiempo Le doy las gracias A las mujeres también Porque Porque han hecho de esta humanidad Próspera Se han multiplicado Y muchas mujeres que han sido heroínas Grandes figuras Y bueno Y evidentemente a mi madre Como a todas las madres del mundo Muchas gracias Por haberme escuchado Como siempre Les habla Carlos Alberto Agustazua De la Biblioteca Nacional de España Del Instituto Cervantes De la Ría de la Academia San Fernando De las Bellas Artes de Marino Museo De la Biblioteca Catarrilla Gracias por su atención Gracias